Saludos chicos, estamos un día más aquí y bueno hoy traigo un resumen y voy a intentar y cuando digo resumen es que voy a intentar hacer el resumen lo más corto posible de los levantadores que vamos a poder ver, disfrutar y vamos y quedarnos impresionados porque yo creo que va a ser un buen espectáculo que nos van a ofrecer este año en el Arnold de Powerlifting. Este año la IPF ha introducido un nuevo formato que es en peso muerto, no ha tenido mucho éxito también hay que decirlo pero bueno si ya lo implementan este año poco a poco yo creo que va a ir teniendo cada vez más tirada, recordemos que claro no es lo mismo los campeonatos de banca que la IPF siempre hace, hay el mundial, hay la copa y no sé qué de banca, sin embargo de peso muerto no hay ninguno a nivel IPF o por lo menos que yo conozca a nivel IPF no hay nada de peso muerto por lo tanto este sería el primer campeonato, es lógico que no tenga tanta tirada. Con esto lo que vamos a hacer va a ser un pequeño resumen de lo que vamos a poder encontrarnos tanto en hombres y mujeres en Powerlifting Classic que sería el RAW, en banca, en el de peso muerto y en el de mujeres igual porque hay varios levantadores nivel top mundial. Ya trajimos un resumen hablando de que iba a ver Kelly Branton subcampeón del mundo de la categoría más 120 kilos y ahora vamos a ver de hombres que nos vamos a encontrar y también de mujeres porque hay un par o tres de levantadoras mujeres top mundial espectacular que vamos a poder disfrutar muchísimo. Con esto empiezo ya el resumen repito voy a intentar hacerlo lo más corto posible porque si no se me enrollo empiezo a hablar de los levantadores empiezo a de esto y me enrollo muchísimo muchísimo empezamos con el con el de hombres Rao vale con el de hombres Rao podemos ver en esta lista por una parte tenemos a Kelly Branton que ya lo dije son total 19 levantadores hay que decir que todos los levantadores que os diga son los preliminares los que se han inscrito y quieren ir pero a partir de aquí hay que pagar o sea falta el pago y la confirmación de que se quiere ir a este campeonato por lo tanto lo mejor hay alguna baja esperemos que no pero ya sabemos que muchas veces en los campeonatos luego pues alguna baja por lesión por desgracia o alguna baja por algún motivo que sale al final de última hora que no se puede ir a los campeonatos pero en principio si no falla nadie tenemos empezamos con el peso de ligero medio pesado y súper pesado teniendo en cuenta que esto es un un open todos contra todos por lo tanto no hay categorías de peso es levanta x kilos se hace la fórmula will y el que tiene más wheels gana así es el campeonato por lo que si empezamos con light que sería categoría 59 66 kilos en principio tenemos a Ben Langley a lo que sé que se hayan equivocado de categoría 667,5 kilos brutal 250 60 y a 155 de banca 262 y medio de peso muerto eso sí no sabemos por ejemplo si estas marcas son en equipado vale porque son brutales estas marcas para un levantador de menos 66 kilos son marcas muy 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 buenas luego por ejemplo si nos vamos ya en heavy tenemos al único representante español eso sí que representante que mejor que representarnos ruben rico campeón absoluto de 2018 2017 de españa y de la categoría de más 120 kilos que esperemos que pueda mejorar marcas y tiene la primera carta o sea tiene la tira en la primera moneda al aire para decirlo así para llegar a esos 500 will recordemos que entre ruben rico y ruben fuentes hay un pique un pique no sano pero bueno hay un pique a ver cuál es el primer español de la ep en rao que consigue esos 500 wills en el último campeonato si no recuerdo mal ruben rico tenía 491 wills y ruben fuentes tenía 490 wills por lo tanto a uno le falta 9 wills y el otro 10 wills eso sí la primera posibilidad la primera oportunidad la tiene ruben rico en este camp en esta arnold la siguiente ruben fuentes en el junior que tendrá en octubre ruben rico probablemente va a mejorar marcas o eso esperemos todos por lo que con 912 kilos probablemente se va a plantar en 920 930 kilos brutal o sea brutal brutal luego nos encontramos a joshua greenfield que es un levantador de la categoría menos 105 kilos que tiene 327 kilos y medio de sentadilla o sea que la sentadilla es brutal o sea un levantador de menos 105 kilos con 327 kilos y medio de sentadilla es brutal y luego por supuesto hay más más levantadores que también tienen muy buen nivel pero luego ya nos diríamos de aquí librantón harisario que fue bueno quedó eliminado en el último campeonato del mundo eso sí hizo un tercera posición una medalla de bronce en lo que es el peso muerto respecta respecta 357,5 kilos de peso muerto y bueno luego hay varios levantadores que probablemente irán en torno a los 450 480 wills que son brutales también son muy buenos levantadores pero en el resumen no lo vamos a entrar vamos a centrarnos en este caso con que librantón rubén rico joshua greenfield que tiene también 490 wills aproximadamente y porque no a lo mejor ha mejorado y luego ben langley que aquí me tiene un poquito integrado integrado este levantador canadiense porque la verdad esos 667,5 kilos me parecen brutales a ver que no se hayan equivocado como rubén rico que lo han puesto en heavy y realmente dirían super heavy a no ser que haya hecho una dieta y haya bajado menos 120 kilos es broma no no lo ha hecho o sea que se han equivocado básicamente seguimos en equipado de hombres no hay mucho nivel para decirlo así o sea no hay ningún levantador top mundial varios levantadores que ver que ver pues podremos ver varios levantamientos pero no hay ningún mega top mundial de levantamiento equipado de hombres luego en peso muerto pues hay muy poca gente la verdad es que hay muy poca gente así que podremos ver pues dejar y sario que se ha apuntado a los dos haciendo 357 y medio de peso muerto o intentando algún récord seguro y a tomás sari que es una categoría menos 120 kilos con 350 kilos de peso muerto que también está muy pero que muy bien con esto pues bueno son cuatro levantadores a ver qué tal les va esperemos que el año que viene tenga más tirada seguimos en banca aquí si en banca también nivel brutal este año en campeonato de banca recordemos son 24 levantadores veremos al final cuántos vienen pero son 24 levantadores con un nivel espectacular han quitado ya mira justo estaba viendo el vídeo antes de hacer el vídeo está viendo la lista y aún salía heavy super heavy todo lo han quitado vale pero bueno básicamente el francés rumal rumal o como sea lo siento los nombres es una patada lo sé en una patada pero es que no sé muchos nombres ya veréis que los nombres suelo fallar bastante pero bueno rumal francés 240 kilos en banca brutal me parece que es categoría menos 120 kilos luego tenemos a simo sostén 222 kilos y medio y al final con lo que nos quedamos luego el polaco pavel que también brutal 222 kilos y medio en categoría menos 105 kilos el hongarés cornel que también espectacular y en representación española tenemos a jesús varela que mejor que para representarnos en españa jesús varela con 192 kilos y medio pero es que miremos que este año el año pasado el arno lo ganó jesús esperemos que este año pueda volverlo a conseguir pero va a tener bastante difícil de año tener hay varios levantadores de categorías 83 93 105 levantando 210 220 200 kilos ya que este año hay muchísimo nivel en banca y veremos un buen espectáculo en este campeonato de banca vale empezamos ya con las mujeres pero antes de empezar con las mujeres lo que os diré básicamente por el tema horario es por si alguien me lo pregunta el tema horarios veremos este año como la estructura la epf o la ipf hasta ahora siempre se había hecho los viernes del campeonato de banca los sábados hombres y mujeres juntos las rao que sería el día para decirlo así el más importante o con más gente no porque al final del sábado es el día que va más gente pero sería lo que sería el prime time y luego el domingo solían competir hombres y mujeres equipados hombres y mujeres mujeres equipadas no hay ni una puntada y hombres equipados hay muy pocos me parece son cuatro o cinco levantadores por lo tanto no sé si a lo mejor lo reestructurarán todo pondrán el domingo la banca y el viernes a lo mejor pues hombres equipados junto con el peso muerto no lo sé cómo lo harán probablemente lo que sí que será es que será el sábado serán los levantadores rao hombres y mujeres disculpad con esto seguimos ahora sí ya con las mujeres empezamos con el open raw lo que sería classic de las mujeres que es brutal el nivel que va a haber este año en las mujeres espectacular empezamos aquí hay el holand camille que es la mujer 527 kilos y medio es una levantadora de inglesa lo que pasa que es de más 84 kilos no llega a los 400 wheels tiene una sentadilla eso sí brutal 232 kilos y medio en sentadilla muy buena sentadilla y luego ahora sí ya nos vamos a nivel top mundial estas sí que son mega tops es ana castellán brasileña 195 kilos en sentadilla 130 en banca 130 en banca y 200 en peso muerto 525 kilos total de qué categoría categoría menos 72 kilos de mujer brutal campeona del mundo de la de los juegos del mundo los world games de 2013 y 2017 porque se hacen cada cuatro años igual que los juegos olímpicos campeona este año del mundial de powerlifting que se celebró en canadá de la categoría también sea una levantadora top del mundo tanto en equipado como en como en classic más de 500 wheels va en torno de los 505 los 515 wheels brutal siguiente y van a por una también muy buena levantadora 465 kilos ha sido campes de la categoría menos 63 kilos me parece que es 170 kilos en sentadilla 92 kilos y medio en banca 202 kilos y medio en peso muerto campeona y campeona subcampeona de europa el año pasado sea también muy buena levantadora y luego nos vamos también a la rusa inna filmonova una levantadora también top del mundo este año me parece que dos tercera bronce del mundo la categoría y campeona de menos 63 kilos tiene varios récords del mundo en un total de 170 de sentadilla 80 de banca y 167 kilos de peso muerto pero esta levantadora es de menos 57 kilos menos 56 menos 57 kilos no sé por qué va variando esto pero supongo que va a ser por los años estamos hablando de una levantadora por ejemplo que en este último campeonato del mundo quedó tercera con un total de 417,5 kilos movidos y su mejor movimiento en los classic world's women's championship de 2015 que levantó un total de 447 kilos y medio un total de 522,59 wheels pensemos que esta mujer es de 1976 ya lleva muchos años es máster no es no es máster yo diría 76 86 96 2006 2016 si esta mujer ya es máster 1 por lo tanto una levantadora también top el año pasado ganó el campeonato de mujeres del arno que también compitió levantando un total de 417 kilos y medio o sea que también una levantadora brutal estos últimos años bajado un poquito pero es brutal y con esto bueno no me enrollo más con las mujeres ya veis que hay muchísimo nivel este año no sé si me dejo alguna si me dejo alguno pues alguna levantadora que también sea mega top pues lo siento pero bueno estas básicamente son las que yo he visto nivel muy alto tanto en hombres como mujeres brutal lo vamos a disfrutar creo yo en peso muerto de mujeres me parece que hay sólo tres levantadoras veremos a ver qué tal lo pueden hacer 202 y medio sharing miles y 202 y medio la ivana categoría menos 72 kilos ya son muy buenas marcas la verdad y luego ya si nos vamos en banca hay pocas levantadoras más extrañado mucho que solo haya cuatro levantadoras en banca o sea la verdad es que es una lástima yo esperaba un poquito más y españolas que por ejemplo tenemos muy buenas levantadoras de banca no se ha apuntado nadie tampoco o sea que mujeres que no nadie ni una mujer española se ha apuntado hasta arnold una lástima la verdad pero bueno pues básicamente esto cuatro levantadoras veremos a ver qué tal les va y ya está no hay más es que no puedo decir nada más eso sí por ejemplo esta levantadora de menos 47 kilos hana tiene 115 no en classic tiene 92 kilos y medio pesando menos de 47 menos de 47 kilos o sea que es muy buena presbanquista probablemente una de las mejores del mundo de la categoría o sea por lo menos podremos pues ver estas levantadoras con estas buenas marcas y luego ya en equipado de mujeres no hay ninguna pero se han apuntado cero mujeres equipados equipadas perdón con esto termino este resumen lo he intentado recibir reducir lo máximo posible cualquier duda que tengáis me lo podéis preguntar vale me lo podéis preguntar yo no intentaré responder lo que todo lo que sepa pero básicamente creo que este año el arnold ha dado un buen salto sobre todo lo que respecta respeta respecta al al rau a lo que sería classic porque vamos a ver un muy buen campeonato y ruben rico yo creo que puede luchar para estar allí en el pódium de este arnold classic probablemente también jesús barrera yo creo que también puede luchar para estar allí en el pódium que pues la verdad que sólo teniendo dos representantes jugando en casa porque al final jugamos en barcelona jugamos en casa sólo tenemos dos representantes una lástima porque hasta ahora el año pasado y el anterior de levantados españoles había un montón yo me acuerdo por ejemplo competir en 2016 éramos por lo menos de 15 levantadores éramos 8 españoles y el año pasado también éramos 6 o 7 de también de 14 o 15 levantadores éramos 6 o 7 españoles y este año pues la verdad que ha habido una disbandada importante pero bueno al final la gente escoge sus campeonatos cada uno se apunta al que él cree o que el que le gusta o al que le gusta y es libre no al final cada uno también nos lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo por lo tanto vamos al final los campeonatos que nos gustan o que nos hace más ilusión o que a lo mejor se nos cuadra en los en los tempos de preparación con esto chicos no me enrollo más como siempre espero que os haya gustado el vídeo un vídeo resumen de esta arno de lo que podremos ver que yo espero que no faltéis ninguno y que si no lo podéis ver en directo recordad que se puede ver online vale en woodlift lo podemos ver el campeonato y con esto chicos si os ha gustado el vídeo un pulgar arriba me ayuda si no estáis suscritos lo agradecería y nos vemos en próximos vídeos si queréis